¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Ayer quise hacer un pequeño repaso rápido de los primeros spoilers de la nueva colección de Wilds of the Rain, la colección que sale a principios de septiembre, y es que el primer día ya habían publicado tantas, tantas, tantas cartas que no dimos abasto. Me salió un vídeo de 45 minutos y dije, va, va, fuera, fuera, no podemos hacer todo el tirón. Muchas cartas muy buenas, por cierto, en el primer repasillo corto que hicimos ayer, no quiero repasar todos y cada uno de los spoilers que sacan, ¿de acuerdo? Han sacado muchos, quiero simplemente verlos del primer día y ya está, para hacernos una idea de qué va a ir la colección. Pero de aquí en adelante no voy a volver a repasar spoilers, ya cuando esté la colección completa haremos nuestro análisis completo, color por color de toda la colección, ¿vale? Cada una de las cartas. Por cierto, esta carta, este símbolito de aquí es de Commander, de la edición de Commander, por tanto no nos afecta aquí al canal, porque, a ver, el canal ya sabéis que es un canal principalmente orientado a Magic Arena, aunque alguna vez hagamos alguna otra cosita. Es anecdótico, generalmente nos centramos en Magic Arena, en lo exclusivamente digital, y Commander no va a salir, estas cartas no van a salir en Magic Arena, así que pasaremos de ellas totalmente. Son para los frikis de Commander, que sé que sois muchos, un saludo por cierto, a todos los que durante este verano me habéis saludado porque nos hemos encontrado en algún evento de algún tipo, festival, concierto, etcétera, etcétera. Un saludo para todos vosotros, porque muchos, muchos, muchos de vosotros me han dicho que sois jugadores de Commander, así que un saludo para vosotros, frikis del Commander. Commander, siento no estar metido en ese mundillo, es una cosa que algún día caerá, pero aún no me ha ocurrido. Venga, vamos a ello, que al final son otras 28 cartas más, bueno, 27 como mucho, porque esta ya no la voy a contar, pero vamos a ver qué es lo que nos trae el multicolor de las tierras salvajes del Reign, la nueva colección. De momento me gustaron mucho los colores que repasamos ayer, me parecieron cartas muy buenas, muy interesantes, muy buenos diseños, me parecieron cartas buenas, sin estar rotas, espero estar en lo cierto de que no estén rotas, porque ya sabéis, la otra vez que vinimos al Reign, hace 3 años, estaba rotísima la colección, tampoco lo pareció de primeras, que estuviese tan rota, y luego hubo que prohibir un montón de cartas. Bueno, esperemos que con esta no pase lo mismo, que no parezca tan buena, y luego esté todo roto, y ya hay que prohibir 50 cartas. Bueno, Agatha del Caldero Vil, por 2 es un 1-1, criatura legendaria, brujo, humano, roja-verde en este caso, cuesta X menos activar las habilidades activadas de las criaturas que controlas, donde X es la fuerza de Agatha, o sea, como su fuerza es 1, normalmente va a reducir en 1 el coste de las habilidades activadas. Esto es una habilidad activada, por ejemplo, las habilidades activadas son aquellas que tienen un coste, y luego dos puntos, y luego un efecto. Bien, este efecto no puede reducir esos costes a menos de un mana, esto es para evitar posibles combos de mana infinito, o cosas locas de coste 0, que puedan repetir infinitas veces, ¿vale? Bien, simplemente es por eso. Vale, pues por 6 de mana, la cosa le afecta a ella, ¿vale? Las otras criaturas que controlas, las otras, las otras no le afecta a ella, por tanto, las otras criaturas que controlas obtienen más 1-1 y la gana sería de arrollar, y prisa hasta el final del turno. La habilidad en sí es un coste altísimo para que sea aprovechable, yo creo, pero, no sé, no me parece que sea una carta demasiado buena, quizás es otra carta orientada más a Commander que al Magic físico o al Magic real, ¿no? Me salto a Lira y pasamos a Beluna Gran Borrasca, por 3 es un 4-4 Arroya, ojo, por 3 es un 4-4 Arroya, es cierto que los colores rojo-verde-azul no son fáciles de jugar, pero hay tantas tierras dobles, triples, en estándar, que esto es fácil de jugar realmente. Bueno, por 3 es un 4-4 Arroya, es bastante pino, ¿vale? Para una carta Temur verde-roja-azul, te cuesta no menos lanzar, como si no fuese suficientemente bueno por 3 es un 4-4 Arroya, todavía tiene otra habilidad más, te cuesta no menos lanzar hechizos de permanente que tengan una aventura, o sea que es muy, muy, muy buena esta carta, y además es aventura también. Puedes jugarla primero, si quieres, por este coste de aquí, como aventura, por coste 5 instantáneo, muele 7 cartas y pon en tu mano todas las que tengan una aventura entre ellas mostradas, bastante salvaje esta carta, ¿eh? De 7 cartas, es por 5 instantáneo, vas a robar 2 o 3 cartas casi seguro en un mazo de aventuras, así que es muy buena como aventura, y luego, una vez que la has jugado primero como aventura, la puedes jugar como lo que es la carta en sí, que es Beluna Gran Borrasca, pagando su coste desde el exilio. Cuando la juegas como aventura, es exilio y la puedes jugar. Ya no voy a explicar más lo que es aventura, porque ya lo expliqué ayer 40 veces y hoy ya he empezado explicándolo de nuevo. Una carta bastante, bastante buena, muy poderosa, y que podría haber juego en mazos de aventuras. Cinesia, reina de la fiesta, por 2 es un 2-2, prisa, ¿vale? No está nada mal, rojo-blanco, plebeyo y humano, ojito con los humanos, ojito con los humanos, 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 muchos humanos buenos. Este es plebeyo, iba a decir, también hay muchos nobles, cuidado, este es noble, ¿vale? Pero este no, este es plebeyo, lo contrario de un noble. Bueno, pues tiene la habilidad de celebración, siempre que... Por cierto, hace un momentito acabo de leer a mi buen amigo Marsal, un saludote de Marsal, que dice, la nueva página web, la nueva página web que yo ayer a la vez dije, oj, pues está muy bien la nueva página web que han hecho para las galerías visuales de las nuevas colecciones de Magic, está muy bien, aquí con los productos en los que aparece, los tipos de formatos de carta en los cuales puedes encontrar la carta, filtros por aquí arriba, me dijo, esto lo ha hecho Amazon, y luego pensé, joder, qué razón tiene Marsal, es cierto que es Amazon la más interesada, bueno, de hecho, si clicas, ¿a dónde te lleva esto si clicas? Ah, Amazon, ay Dios, tenías toda la razón, Marsal, tenías absolutamente toda la razón, si lleva incluso al propio Amazon, vale, vale, no me había percatado en que podías clicar y ver a dónde te llevaba, y sí, te lleva a Amazon directamente, esto te lleva al locator de Wizards, si lo veis abajo a la izquierda, aquí abajo a la izquierda veis el enlace al cual te lleva, te lleva al localizador de tiendas, me imagino, porque como es un pack de presentación, no se vende en Amazon, sino que es para las presentaciones en las tiendas físicas, Bueno, por dos, que me desvío, perdonadme, por dos es un 2-2, prisa, celebración, siempre que Cisnia, reina de las fiestas, ataque, si dos o más permanentes que no sean tierra entraron bajo el campo de batalla, bajo tu control, esto ya lo vimos ayer, la habilidad de celebración, es una habilidad de entrar permanentes en juego, es muy fácil que entren dos permanentes en juego, el mismo turno que juegas a Cisnia, tierra, Cisnia, ya son dos permanentes, bueno, pues cuando ataques, pones un contador más uno, más uno sobre Cisnia, o sea que, ojo, Cisnia es a todos los efectos, por dos, un 3-3, prisa, directamente, ah, mi permanente es que no sean tierra, no he dicho nada, vale, vale, cuidado, cuidado, si no, sería demasiado, pero por dos es un 3-3, prisa, no nos engañemos, es muy fácil que en un mazo de este estilo puedas poner permanentes adicionales, ya sean fichas de tesoro, fichas de comida, criaturas que ponen fichas, 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 quizás en el segundo turno es bastante más complicado hacer que esto entre como un 3-3, prisa en el segundo turno, pero es cada turno que ataque, si entran dos permanentes en juego bajo tu control, que no sean tierra, entonces le pones el contador, o sea, puedes jugar la de tercer turno fácilmente, poner dos permanentes en juego que no sean tierra, y atacar como un 3-3, prisa, y al siguiente turno hacer lo mismo ya un 4-4, prisa, la carta es buenísima, o sea, preparaos para los mazos rojos blancos agresivos, además es infrecuente, o sea, es muy buena en estándar, de acuerdo, pero esta carta está rotísima en formatos más antiguos, formatos en los cuales como Vintage, Legacy, Modern, es muy fácil en un segundo turno poner dos permanentes en mesa, que no sean tierra, teniendo en cuenta que Cisnia cuenta como uno de esos permanentes, y ya no olvidemos incluso cartas de coste cero, tipo Tormod Scrip, Ornitóptero, o cosas de ese estilo, uuuh, muy buena esta Cisnia, como he dicho, Cinisia, Cinisia, perdón, lo he leído mal todas las veces, creo, ¿verdad? Cinisia, reina de las flores, bueno, dragón decadente, por 4 es un 4-4, vuela, arroya, bastante decadente el dibujo, muy oscuro, de hecho me ha llamado la atención que parece casi una carta negra, más que una carta roja, por su colorido, siempre que el dragón decadente ataque, creas una ficha de tesoro, wow, un poquito al estilo de una de las mejores cartas de los últimos años de estándar, que fue el dragón del puente dorado, por cierto, de Caldeim, ¿no? Bueno, por 4 es un 4-4, vuela, arroya, pero lo puedes jugar primero como aventura, a modo de instantáneo, por 3 de maná, uno de ellos negros, por cierto, exile las dos primeras cartas del mazo del oponente objetivo boca abajo, y puedes mirar y jugar esas cartas mientras te parezcan exiliadas, wow, o sea, esta carta está chula, o sea, por 3 instantáneo, claro, puedes jugarlas, pero solamente si tienes el maná adecuado para poder jugarlas, vale, no te dice como si tuvieras con el maná como si fuera de cualquier color o algo por el estilo, o sea, que la carta no es tan fácil de explotar o de aprovechar, al final este tipo de cartas se acaban pasando sin pena ni gloria, creo, a salvo que me digáis, no, al final una mazo de 5 colores con tierras de todos los colores y juegas lo que quieras y todo eso, no es mala del todo, ¿de acuerdo? y luego pone fichas de tesoro cuando ataca, pero bueno, es que esto, el power level de las criaturas está muy muy por encima de lo que es esta carta. El Ibere de la corte salvaje, pasamos de ella porque es de Commander, no saben Magic Arena, entiendo, Heriet de la manzana encantada, por 3 es un 2-4, criatura legendaria, brujo humano, todas las cartas buenas en esta versión son humanos, cada criatura que esté encantada, por un aura que tú controlas, no puede atacarte a ti o a los planeswalkers que controlas, es decir, si tú le pones un aura a una criatura enemiga, el aura es tuya y haces que no te puedan atacar esas criaturas, ojito, poca broma. Bien, al comienzo de tu paso final, cada oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas, donde X es la cantidad de auras que controlas, vale, no es una carta especialmente buena, porque si el rival no lleva ninguna criatura, pues no lleva un mazo de criaturas, pues no puedes hacer mucho, ¿vale? ¿Qué quieres hacer? Ponerle criaturas tú al oponente y luego encantarlas muy rebuscado y muy complicado, ¿no? Así que nada, así que no, no creo que sea una carta especialmente buena, me da la sensación, a ver, a lo mejor me equivoco, pero... Aunque bueno, la segunda habilidad, la de drenar vida X, es con auras que tú controlas, puestas ya sea en criaturas del rival o en criaturas tuyas, bueno, esta segunda habilidad sí que está bastante bien, sí que es bastante explotable, lo que pasa es que las auras son encantamientos que encantan permanentes y no tienen por qué ser criaturas, ahora que lo pienso, pero aquí sí que se ha referido a criaturas, vale, la primera parte es menos interesante, pero la segunda parte sí que es bastante interesante, para un mazo de encantamientos, auras tendría que ser en particular, ojo, esta carta, corrijo lo que he dicho, puede que no esté mal, caminar juguetón por 3 es un 2-2 vuela, hechicero nutria, siempre que dances un hechizo instantáneo de conjuro, obtiene más 1-1 hasta el final del turno, bueno, por 3-1-2-2 vuela, de momento me parece que es una carta más para limitado que para construido, pero puedes jugarlo como aventura, pagando un mana rojo instantáneo, a toda mecha, a toda mecha, hace un punto de daño a cualquier objetivo, ojo, no está mal, esta carta es buena, para mazos rojo-azules, de hechiceros específicamente, y no hay un hechicero, esperamos específicamente buenos hechiceros, claro, por un mana rojo instantáneo, que hace un daño a cualquier objetivo, y luego lo puedes jugar desde el exilio, después de haberlo jugado como aventura, no puedes jugar directamente como la carta que es, si quieres directamente, pero lógicamente, la aventura no es nada mala, por uno hacer un daño, ya sé que no es muy bueno, pero tampoco es nada malo, esta carta es interesante, Greta, el terror de villadulces, por 3 es un 3-3, cuando entra en juego, creas una ficha de comida, bien, puedes pagar uno verde, puedes sacrificar ficha de comida, para ponerle un contador más uno, más uno a una criatura de objetivo, a velocidad de conjuro, me, me, pero bueno, pues podría ser peor, y puedes pagar dos y sacrificar comida, lo puedes activar todas las veces que quieras, ¿vale? Robas una carta y pierdes una vida, yo creo que es un poquito lenta, para ser jugable en construido, por 3 es un 3-3 que crea ficha de comida, eso sí, es una muy buena y frecuente para el imitado, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos aquí a Gilwain, que es de commander, así que nada, sale en sobres, y caja de sobres de edición, la verdad es que, a ver si, esto lo tengo, mazos de commander, vale, si es una carta de commander, pero como pone que sale en sobres normales, supongo que tiene la posibilidad de salir de alguna manera, como carta extra o algo, pero no es legal en estándares, pero vamos, entiendo, sí, además fijaos que, si os fijáis aquí abajo a la izquierda, pone WOP, Wiles of the Drain, commander, vale, es una carta de commander, y aquí pone WOE, o sea, pone Wiles of the Drain, que es la versión original de estándar de las cartas, las que sí son jugables en estándar, vamos, así que saltamos a la siguiente, Hilda de la Corona de Hielo, por 4 es un 3-4, criatura legendaria, brujo y humano, ya digo que todas las cartas buenas de esta colección son humanos, siempre que gires una criatura enderezada que controla un oponente, puedes pagar uno, y cuando lo hagas, eliges una de entre las tres opciones, vale, girar criaturas del oponente, es poco habitual, hay pocas habilidades o hechizos que adhieren criaturas del oponente, pero el problema ya no es ese, sino que además el problema es, y si el oponente no tiene criaturas, o sea que para estándar ya es bastante más limitado, pero bueno, por 4 son 3-4, que al hacerlo, o creas un 4-4, o pones un contador más uno, más uno, sobre cada criatura que controlas, o adivinas dos y robas una carta, las tres habilidades son potentísimas, ¿por qué? porque la carta es muy circunstancial, yo no sé hasta qué punto esto es jugable, en algún tipo de mazo o estrategia, o siquiera si de banquillo puede llegar a hacerse hueco en algún mazo, contra mazos de criaturas, la veo un poquillo lenta, Johan, aprendí de hechicero, por 4 es un 2-5, hechicero humano, como todas las cartas de esta colección, legendaria, puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento, vale, vale, pero por 4 solamente es un 2-5, a ver qué más tiene, una vez por turno, puedes lanzar un instantáneo conjuro del top del mazo, eso está bastante bien, aún así no siempre va a haber en el top un instantáneo conjuro, de hecho va a ocurrir pocas veces, y por 4 de mana una criatura que solamente es un 2-5, no creo que sea una carta orientada a estándar, sino más bien ha construido, sino más bien ha limitado, quería decir, y aquí ya se rompió, no sé qué es esto, que no está cargando, pero espero que fuese algún tipo de banner de publicidad que ha fallado, y saltamos a esta línea de cartas, troll masacra faunos, por 4 es un 4-4, no está mal, tipo de criatura troll, me gusta el dibujo por cierto, cuando el troll, si a alguien le importa le interesa, pues ya opino, cuando el troll masacra faunos entra al campo de batalla, creas una ficha de papel de monstruo anexada del volón, volvemos con el tema de las fichas de papel, quiero decir, yo no sé si no pudieron encontrar una traducción mejor al español, la criatura encantada obtiene más 1-1 y tiene la habilidad de arrollar, estas fichas de papel hay de muy diferentes tipos, cada uno hace una cosa distinta, la de monstruo no es la primera vez que la vemos, yo creo que en el verde ya la vimos ayer, y lo que hace es dar más 1-1 y arrollar a una criatura, es un encantamiento realmente, las fichas estas de papel de monstruo son encantamientos que encantan a criaturas, anexada a él mismo, o sea, él mismo por 4 es un 5-5 arrolla, es bastante contundente, es una carta potente, sin embargo la experiencia nos dice que en los últimos años no basta con ser una criatura grande, e incluso con arrollar para ser jugable, por 4-1-5-5 arrolla a día de hoy, pues de relleno, o sea, ya no es, el Yuzhan Jin pasó a la historia, es lo que os quiero decir, pero tiene una habilidad más, que a lo mejor hace que la carta sea buena, pagas 1, sacrificas un aura anexada al troll, que puede ser el papel de monstruo u otra aura que tuviese anexada, y el troll masacra faunos lucha contra la criatura objetivo que no controlas, si esa criatura fuera a morir de este turno, la exilia, activa esto solo como un conjuro, vale, la habilidad es muy buena, es muy buena, sobre todo si además llevas más auras, pues vas a poder matar siempre a las criaturas del oponente, no me parece mala esta carta, es una carta interesante, quizás es difícil que llegue a haber juego de base, por lo que os digo, que hoy en día el power level es tan alto, que cartas como el Yuzhan Jin, que durante la primera década de la historia del juego, fue la mejor criatura del juego, a día de hoy no se jugaría ni en estándar, pues bueno, un poco le pasa a este troll masacra faunos, quizás sea una carta para banquillos contra otras criaturas, pero la carta es buena, esta carta es bastante buena, me mola, Trojan explorador con agallas, por 3 es un 1-3, explorador de Alken, criatura legendaria como casi todas las criaturas multicolor de esta colección, justo las dos de al lado no lo son, que da 2 manás, es muy potente dar 2 manás, verde-azul, la combinación de colores, usa este maná solo para lanzar hechizos de coste 5 o más, que es lo más habitual si quieres acelerarte maná, si has pagado 3 por esto, y te da 2, lo más probable es que en el cuarto turno tengas 5 o 6 de maná, o hechizos con una X en sus costes de maná, también puedes pagar uno azul, girarlo y robar carta y descartar carta, es una carta un poquillo lenta, como os dije en el vídeo de ayer, los aceleradores de coste 2 que dan un maná ven juego, y sin embargo, te vas a coste 3, y ya nunca suelen ver juego, esto sería raro, me sorprendería mucho que esto llegase a ver juego en estándar, eso sí, menuda cartaza para limitado, víbora hirviente, por 2 es un 2-1, que siempre que un oponente lance un hechizo, con coste 3 o menos, le hace un punto en ese jugador, esta carta es buenísima ya solamente con leer esto, víbora elemental, tipos de criatura irrelevante, es prácticamente bueno, elemental no es tan irrelevante, pero ya me entendéis, por 2 es una criatura relativamente agresiva, por 2 es un 2-1, pero la habilidad es buena, pero es que estoy viendo que además se puede jugar como aventura, por 2 es un conjuro, que regresa a un permanente objetivo que no se quiera a la mano de su propietario, vale, o sea, es un hechizo tipo bouncer, subes a la mano del rival una carta, esa velocidad de conjuro, pero es tan 2 por 1 esta carta, o sea, primero devuelves algo a la mano, y luego juegas una criatura por 2-1-2-1 que es decente, o lo juegas directamente como un 2-1, para mazos agresivos, tienen que ser con azul para aprovechar la carta, azul-rojo-agresivo, es bastante buena, y se puede hacer algo con azul-rojo-agresivo, esta carta es interesante, es posible que al final no acabe viviendo el juego en estándar, pero precisamente es el formato en el que menos hechizos de coste 3 se juegan, o menos, o sea, el estándar suele decidirse por las cartas de coste 4 en adelante, aunque hay cartas de coste 3, pero suelen ser pocas o menos relevantes, bueno, y por último, ya es la última, sí, Will, hijo de la paz, hemos ido muy rápido, Will, hijo de la paz, por 3 es un 2-4 vigilancia, hechicero y humano, no podía faltar el tipo de criatura humano, lo puedes girar y te cuesta X menos lanzar hechizos que sean blancos y o azules este turno, donde X es la cantidad de vidas que ganaste este turno, activa esto solo como un conjuro, vale, o sea, por 3 es un 2-4 vigilancia, no es suficiente para que sea una criatura interesante desde el punto de vista agresivo, luego, con temática de ganar vidas, puede reducir mucho el coste de los hechizos blancos o azules, esta carta me huele a jugable, me huele a jugable, si estuviésemos en un estándar normal, no como los, a ver, estándar no es lo que era, hace 15, Magic tiene 30 años, vale, y Magic cambió mucho en los últimos, ha cambiado mucho en los últimos 10 años, lo que hace 10 años o 15 era jugable y era muy bueno, que podría haber cambiado el formato, hoy en día es que ni entra en los mazos, como os digo, esta carta me parece que es bastante buena, que habría sido bastante buena en el Magic antiguo, a día de hoy es que hay tal power level que casi nada parece, casi nada es jugable, luego el troll más sacra fauna es este igual, o la víbora hirviente, entonces son cartas que me gustan mucho, ojalá vean juego, significaría que Magic está más sano y que hay más cosas que son jugables, porque estos últimos años, pues al final todo es casi siempre lo mismo, ¿verdad? Así que, así que bueno, vamos a ver la última carta que es un artefacto, Sir Genji, Sir Genji, y bueno, como lo queramos leer, el fin de los banquetes, vale, una galleta muy enfadada sobre un caballero galleta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un artefacto, criatura, artefacto, legendaria, caballero y comida, todas las comidas suelen poder sacrificarse para ganar vidas de alguna manera, por dos es un 3-1, no está mal, vale, por dos es una criatura agresiva, y dice que tiene las habilidades de, ojo, arrollar, anti-maleficio y prisa, ni más ni menos, si un oponente controla un planeswalker, guau, es buenísima, es que según la estaba leyendo he pensado que era, como una bestia buscada, que en el drain salió la bestia buscada, que por 4 era un 4-4, arrolla, prisa, era una carta diseñada principalmente para matar planeswalkers, y esto, está diseñado también para matar planeswalkers, porque ella entra con prisa, con arrollar, con anti-maleficio, pum, pega 3, pum, es muy probable que, o quizás si no se lleva por delante completamente el planeswalker, sí que le haga bastante daño, ¿no? Siempre que otro artefacto que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla, le pones un contador más uno más uno y adivinas uno, o sea, obviamente va a funcionar especialmente bien el mazo de artefactos, y luego, lo que os decía antes, pagas dos, lo giras, lo sacrificas y ganas vidas igual a su fuerza, una carta bastante buena especialmente contra planeswalkers, ya sabemos que, no estamos en la era de los planeswalkers, precisamente ya lo vengo diciendo hace tiempo, que los planeswalkers se los están cargando, que les están quitando el protagonismo en las últimas colecciones, están sacando planeswalkers más flojos, están sacando menos planeswalkers, y son menos determinantes en estándar, yo diría que menos determinantes que en los últimos 10 años a día de hoy, pero bueno, otra carta más que para luchar contra los planeswalkers, una carta muy chula, además al ser incolora, al ser artefacto incoloro, entra en cualquier tipo de mazo, y es una carta que seguramente acabe viendo algo de juego, en cualquier formato prácticamente, que haya planeswalkers sobre todo, tierra, a ver qué tierras tenemos por aquí, que no las vimos tampoco ayer, cabaña sin sosiego, toma ya, toma cacofonías, ah, también hay una fortaleza sin sosiego, bueno, a ver, entran, entran, ojo, en esta colección, todas las tierras, todas entran giradas, pum, ah, por cierto, no sé si lo sabéis, ¿visteis la semana pasada? El evento de Magic Arena, el evento de entre semana, de Magic Arena, era una prueba, de cómo podría ser Magic en el futuro, el jugador que empieza, pone su tierra en juego directamente, girada obligatoriamente, siempre el primer turno, es como que, hace ya un mes, bueno, yo lo llevo quejando de esto toda la vida, ¿verdad? en Magic Arena, toda la vida he dicho que Magic, tiene que dar un puntazo sobre la mesa, y cambiar el funcionamiento, de cómo se empieza la partida, no, no es normal, no es correcto, que en un juego, el jugador que empieza, tenga un 70% de win rate, y el que no empieza, tenga un 30, ¿vale? en todos los juegos ocurre, en League of Legends, el equipo azul, tiene un 51% de victorias, con respecto al equipo rojo, que tiene un 49% de victorias, un 1% de diferencia, un 1% de diferencia, me parece asumible, en el ajedrez, las blancas, tienen un pequeño porcentaje de ventaja, respecto a las negras, ¿no? del 1%, en torno al 1%, en todos los juegos, hay una pequeña ventaja, de uno de los dos jugadores, que se intenta paliar, con diferentes estrategias, o diferentes posibilidades, en todos los juegos, y en los otros juegos de cartas, también Hearthstone, Yu-Gi-Oh, o lo que sea, ¿no? Pero Magic, tiene un sistema, que no ha cambiado en 30 años, y que no funciona, y que nunca ha funcionado, durante 30 años, y hace justo, hace dos semanas o así, hace dos o tres semanas, o un mes, os acordáis que hice un vídeo, y justo critiqué bastante el tema, ¿por qué surgió? Surgió, no sé qué pasó, un vídeo que creo que, no salí en ninguna de las cuatro partidas, y pues fatal, perdimos todas, o casi, o fue, que jugué cinco partidas, salí en dos, ganamos las dos en las que salí, no salimos en tres, y perdimos las tres en las que no salimos, o sea, es decir, un canteo, vamos, una cosa súper llamativa, Magic, si sales ganas, y si no sales pierdes, y no es que sea algo estricto, pero no es una diferencia del 1%, estamos hablando de una diferencia, de más del 20%, es que es absurdo, es ridículo, es vergonzoso, que llevemos 30 años con esta basura de Magic, el caso, metieron la semana pasada un evento en Magic Arena, en el cual, se les ve el plumero, y quieren un poco trastear, a ver cómo pueden mejorar eso, en Hearthstone, el jugador que no empieza, además de robar una carta adicional, recibe un cristal de mana, no sé, no recuerdo, no recuerdo cómo se llama el mana en Hearthstone, pero ya me entendéis, un mana extra también ese primer turno, o sea, una ficha de una moneda de cristal de manado, ¿cómo se llame? no me acuerdo de cómo se llama en Hearthstone, bueno, el caso es que en los juegos, al jugador que no sale, le dan ventajas para compensar al que sí sale, para compensar que no salga, vamos, y en Magic saben que no funciona el sistema que hay, y lo han mantenido 30 años, a ver si lo cambian de una maldita vez, y ver, ver que todas las tierras entran en juego directamente giradas, me hace, me llama la atención, vale, roja, esta, perdón, esta es verde-negro, y puedes pagar 4, para que se convierta en una criatura 4-4, bastante potente, que sigue siendo una tierra, las típicas mainlandes que han vuelto a, a estándar con esta colección, siempre que la cabaña sin su sigo ataque, crea una ficha de comida, uuuh, y exilia hasta una carta objetivo de un cementero, uuuh, es bastante buena esta, esta tierra, sí que entra en juego girada, no vas a llevar 4 de ellas, porque hay muchas tierras dobles, que entran enderezadas, verdes-negras, o giradas, pero que son de 2-3 colores, con habilidades buenas, pero sí que veo jugando los mazos, una o dos tierras de este estilo, y es bastante buena, 4-4, que al atacar, crea una ficha de comida, y además, si no en permanente, una carta de un cementero está bastante bien, a ver, fortaleza sin sosiego, esta es la blanca negra, entra girada, y pagando 4, se convierte en un 1-4, hasta el final del turno, esta la vimos ya creo ayer, o hace un par de días, ¿verdad? y que siempre que ataque, hace un drenar vida de 2, que no está mal, creo que es un poquito mejor la cabaña sin sosiego, pero no desdeñemos, no desdeñemos, el poder del drenar vida 2, y luego, posada de extremuro, entra girada, contra un juego, eliges un color, agregas un maná de color elegido, y luego puedes pagar 3, y sacrificarla, para regresar una carta objetivo, de aventura, de tu cementerio a tu mano, no es, no es especialmente buena para construido, porque, mira, y además, reeditan One More Time, por millonésima vez, los trenos expansivos, una de las cartas más reeditadas, de la historia de este juego, en cualquiera de sus diferentes versiones, porque tiene, hay varias cartas, con el mismo nombre, que hacen lo mismo, o sea, con diferentes nombres, perdón, que hacen lo mismo, y bueno, hace ya muchos años, que rara vez, las ves en estándar, sí que alguna vez, las llegas a ver en estándar, porque al fin y al cabo, son fetch, y eso es útil, pero, pero pocas veces, bueno, yo creo que esta colección, tiene muy buena pinta, la verdad es que, mola, mola, o sea, a primera vista, nivel de diversión, infinito, me parece muy buena colección, luego la veremos ya, habrá que jugarla, ¿vale? Yo siempre, cuando analizo las colecciones, no sé cómo lo hago, meto la pata siempre, o sea, es decir, siempre digo, ah, pues esta es buena, ah, pues esta es mala, y siempre es al revés, ¿vale? Con todas las cartas, pero, o esta no está rota, uy, esta la prohibirán, uy, esta no la van a prohibir, esta es muy mala, y luego resulta que lo digo todo al revés, ¿no? Y que al final acaban prohibiendo las que yo decía que no iban a prohibir, y viceversa. Las que yo decía que eran muy malas, las prohíben porque son demasiado buenas. Pero eso es normal, ¿sabéis cuál es la diferencia? La diferencia es que la gente que trabaja en esta empresa, desarrollando estas cartas, diseñándolas, las imprime, y juega con ellas durante un mes, o meses. Juegan con ellas durante mucho tiempo. Las testean, las prueban, tal, entonces, yo no, yo las estoy leyendo y doy mi opinión solamente leyéndolas, como nos pasa a todos. Esto le pasa a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo da su opinión sobre las cartas sin haberlas jugado, ni probado, ni testeado, ni nada, de nada. Entonces, claro, nos equivocamos siempre. Pero da mucha pena que saquen colecciones de las cuales luego tienen que prohibir montones de cartas porque están rotas, y eso que ellos han estado testeándolas, probándolas durante meses, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo lo que he visto, muy molona la colección, tiene muy buena pinta, y no sé, me ha gustado todo, en serio, las mecánicas, las habilidades, la ambientación, bueno, pues la veo un poco difusa, sí, son todo alegorías, de cuentos de hadas que todos conocemos, y bueno, pero no acabo de ver una cohesión entre las diferentes artes, diseños, temáticas, pero bueno, no es lo importante, ¿no? Aquí, ¿a qué hemos venido? Hemos venido aquí a jugar a un juego de cartas de inteligencia, está bien que tenga un arte bonito, que tenga una buena ambientación, pero es algo secundario, lógicamente, porque es de lo que va el tema, es un juego, sí, coleccionable, pero es un juego, que es lo importante, lo primero, y bueno, cartas bastante buenas, sobre todo ayer, ayer vimos alguna carta que me ha llamado bastante la atención, y ya no voy a ver más cartas de esta colección, hasta que esté el spoiler completo, hasta que estén todas, y entonces ya el análisis color por color, ya es serio, ya hablando tranquilamente de cada carta, hablando también de su potencial, tanto para construirlo, como para imitado, así que estad atentos, porque en breve llega, en breve llega, lo que más deseáis todos, que me lo estoy diciendo siempre, la sección favorita del canal, que es el análisis de las colecciones nuevas, así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!